Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos mis seguidores. El día de hoy les muestro un video de una paciente la cual suelen encarnarse sus uñas. Es por ello que al momento de que viene conmigo, realizamos el corte correcto y la extracción de los laterales. Aquí podemos ver cómo se hace el corte recto hacia la parte de abajo y ya que está suelto, procedemos a hacer el retiro de la uña. En este caso, la paciente nos visita cada mes para realizar la extracción. Aquí podemos ver cómo salen las partes de la uña que suelen molestarle. Limpiamos muy bien los canales para que no cause molestia. Ya después de limpios los canales, procedemos a realizar el corte del largo de la uña. Y para finalizar, usamos un líquido hidratante para que ayude con la resequedad de los laterales. En este caso, solo se usa anestesia tópica. Para usar anestesia inyectada, sí necesitamos que sea un caso un poquito grave, el cual vaya a causar mucha molestia al momento de hacer el retiro. En este caso, la paciente no sintió ningún tipo de dolor, se hizo sin ningún tipo de problema. Y si se dan cuenta, pues no sangró y no lastimamos nada el área que tratamos. Cualquier duda que tengan, háganmela saber y poco a poco las estaré respondiendo. Saludos y que tengan un excelente día.